No, 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 no. No tengo ca... Oye, bebe, bebe, bebe. ¿Quién se ha puesto esto y en dónde, ah? Sean locos. Sean locos. Juan Carlos Ulloa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Bienvenido a la noche. Un aplauso para Juan Carlos, por favor. Muy amable. Es el hermano de Milena Zárate y Greicy, ¿no? Sí, señor. Bien. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo tú te das cuenta? A ver, más o menos hoy estuve con la unidad de investigación del canal, la unidad de prensa. Estuve con la Diningri. Estuve con homicidios. Estuve también con un amigo loco. No, la fiscalía. La fiscalía. Estuve con la fiscalía, el fiscal de turno. Estuve con la gente de alto al crimen también, con Riyardo. Cuando hoy día estuve con todos ellos y nos fuimos a chupar y almorzar. La pasamos bien. Pero... Y en la tarde estuve con mi mamá, que ve amor, 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 y me contó todo tu caso. Entonces, la pregunta es... Oye, yo hasta donde sé, algo tengo de la historia, es que tú has vivido en algún momento con Edwin Sierra, con Milena y con Greicy. Sí, así es. Correcto. Los tres hermanos vivían juntos con Edwin, ¿no? En realidad, en la casa de Milena y Edwin. Sí. Correcto. Habla pegadito al micrófono. Sí, correcto. Tú te comienzas a dar cuenta que algo raro ocurría, que Edwin miraba, o que tu hermana miraba a Edwin. No, lo que pasa es que, o sea, nosotros los colombianos somos muy amigables, muy confianzudos, o sea, y de pronto venir a otro país, o sea, es como... Claro. Como que la gente... No, eso de repente es normal, darle la vuelta a la hermana, es cosa peruana. No, o sea, no es darle la vuelta, o sea, lo que pasa es que la forma de nosotros... No le dieron la vuelta. O sea, la forma de tratar es muy diferente a la de ustedes. Es cierto, uno no sabe los códigos. O sea, digamos, tú sentiste entonces que había un exceso de confianza. Cuéntame un poco, ¿en qué momento te comienzas a dar cuenta? O sea, sí lo sospeché porque ya era como, o sea, era muy confianzudo, del uno al otro, se agarraban de manos. Eso muy fuerte. Bueno, me di cuenta de algo. Oye, perdóname, no, pero no sea maleado. A ver, ¿qué cosas? Agarraditas de manos. Sí, agarraditas de manos, que siempre que salíamos a alguna parte y íbamos en el carro con él, ella siempre se quería montar adelante. ¡No digas esa palabra! ¡En Perú es mala! ¡No sea de rango! Entonces, sentar, sentar. Ah, sentar. Eso ya después. Eso ya después, lo que tú has dicho ya es después. Bueno, no sé, porque no entiendo su jerga, pero... Está bien, está bien, está bien. Bueno, te decía, tampoco he hecho nada del otro mundo, tranquilo. Oye, pero, ¿y dónde estaba Milena en ese proceso? No, o sea, todos estábamos, o sea, como en familia, como vuelvo y lo reiteré, o sea, yo... ¿Pero Milena no se daba cuenta? O sea, no, no, o sea, no lo veíamos, o sea, nosotros como hermanos no lo veíamos. O sea, no era, o sea, es como yo llegar y decirle, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, pero no es en... Claro, tú pensaste qué cariñoso es Edwin con... Con Gracie, Gracie lo mismo, o sea, igual. ¿Y contigo? No, conmigo no, para mí. No, porque a lo mejor... Buenas noches, compañero. No sé, a lo mejor, pues, este... Y eso hace cuánto tiempo, más o menos, desde... O sea... ¿Cuánto tiempo han vivido juntos y cuánto tiempo, en cuánto tiempo se registró eso? Bueno, nosotros, eso más o menos, venía pasando creo que dos años, pero nos dimos cuentos, nos dimos cuenta hace como seis meses, más o menos, ya en sí. Espérate, espérate, espérate. Milena y Edwin, ¿cuánto tiempo tienen juntos? Siete, ocho años. Siete, ocho años. ¿Desde cuándo viven con tu hermana? O tu hermana vive con ellos, perdón. No, ellos vivían los tres. Siempre han vivido los tres. Los tres, sí. Yo solamente era cuando venía de Colombia o cuando recién vine a vivir. Y que tú te hayas dado cuenta es recién hace dos años. Tú siéntese, tú piensas eso. No, o sea, yo me di cuenta igual como mi hermana Milena, hace seis meses. Ah, correcto, hace seis meses. Bueno, ahora, ¿tú qué crees que está ocurriendo ahí? ¿Tú crees que Edwin haya embarazado a tu hermana? Pues la verdad, como lo dije hace unas horas atrás, o sea, la verdad, la duda queda. Porque pues ella, yo sabía que ella tenía novio, pero yo no conocía novio de ella. Y la verdad, o sea, que sí me enteré que había abortado, sí. Porque cuando yo la llevé a Colombia, la mandé para Colombia, ella, estuvimos hablando en el carro y ella me comentó muchas cosas que la verdad, o sea, no. Que le había pasado aquí en Perú. Pero ese aborto está relacionado con Edwin? Sí, porque él la llevó, o sea, él la llevó a que se hiciera eso. ¡Oh! Claro, la llevó a que se hiciera eso. A ver, vamos a ver, esas imágenes, bueno, esas son las imágenes de Edwin corriendo, que tú ya las has visto más de una vez. Quisiera ver las imágenes de la clínica, por favor. Este, ahí está. Esas imágenes corresponden. Milena dice que esos son, ¿de cuándo? De enero, creo, ¿no? Del año pasado, del año pasado. No, de esas imágenes sí no puedo hablar. Tú no tienes idea de esas imágenes. Eso sí no, o sea, ahí sí sería hablar o más o algo. No, 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 obvio, no tienes ni idea. No sé ni idea de eso. No tienes ni idea. A ver, pero tú, aquí hay algo complicado, ¿no? Y es que esta niña, esta chica, que es tu hermana, en algún momento, estuvo embarazada de Edwin. No, o sea, por eso le digo, o sea, no sé por qué quedó la duda. O sea, lo único, o sea, por eso, o sea, lo único que sé es que ella estaba embarazada y ella por temor o sé, no sé, y él la llevó a que abortara, pero en sí no se sabe si era de Edwin o era del novio, no sé, eso sí. O del novio. O del novio. ¿Tú crees que, a ver, yo hasta donde recuerdo son siete, me lo acabas de decir, siete años de relación con Milena? Es más, ella vino aquí a la tele, le cantó en un programa. Sí. Ha tenido una hija. ¿Hija o hijo? Hija. Hija. Siete meses, sí. ¿La infidelidad se registra estando Milena embarazada? Sí, o sea, mi hermana se da cuenta y empezaron a haber muchos cambios en la familia, o sea, Edwin ya empezó como a cambiar mucho con mi hermana. ¿Cómo era Edwin antes de? Claro, porque tú te das cuenta que algo ocurre, los hombres sabemos, o sea, los hombres sabemos, nos olemos entre nosotros, al toque, tú te das cuenta que algo ocurre, ¿en qué actitudes de Edwin te diste cuenta que él ya estaba en otro camino? O sea, la verdad, o sea, es como decir, la actitud fue el cambio, pero a veces, bueno, los que somos padres o los que ya, pues, tenemos nuestras esposas y tienen sus hijos, creo que la mujer, obviamente, por estar embarazada, cambia, que a veces son amargadas, que a veces algo le huele mal, o sea, tienen sus cambios. Estaba como de mal genio todo el tiempo. Exactamente, pero yo pensé que era por el embarazo y no, o sea, se supone que ya cuando me di cuenta de todo lo que había pasado, era... ¿Cómo se registra el gran destape, digamos? ¿Cómo se entera ya en una? Y tú también, ¿no? O sea, más o menos lo que veníamos sospechando, sino que ya mi hermana, pues, ella tuvo la bebé en Colombia, yo estuve con ella en el parto, yo recibía la bebé, yo como si fuera el papá de esa bebé, porque... A ver, a ver, Milena da luz al hijo... A la hija. A la hija, perdón. En Colombia. Que tiene con Edwin. ¿Edwin no se aparece en el parto en Colombia? No, él se apareció ya a los tres días y solamente llegó a firmar en el notario y se vino, porque ya... Registra a su hija, como corresponde. Pero yo fui el que la vi nacer y yo fui el que le limpie la primera... No, 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 tú... O sea, ahí debió estar Edwin. Sí, pero no, no estuvo. Tu hermana, a ver. ¿Por qué la quería...? Milena en muchos momentos ha hablado que sabe algo de ella, que la podría comprometer y que se está por... Ha dado a entender que se está aguantando para no generarle un problema, ¿correcto? Y que le dice, mejor usted, como hablan ustedes, colombianos, retírese del país, solita. No quiera que yo me ponga brava. ¿En qué anda tu hermana? ¿Qué sabe Milena? O sea, no es como me decían hoy, que de pronto estaba haciendo cosas malas o algo, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios... Bueno, eso con Edwin muy bueno, ¿no? Mi mamá nos ha enseñado muchas éticas, muchos valores y... No, o sea, en lo que ella dice es en lo que ella tiene que... No sé por qué no quiere hablar, no sé, estará ciega o de pronto él la tendrá amenazada, no sé. ¿Tú te has enfrentado a Edwin? ¿Lo has careado? Sí. ¿Te has visto a bien eso? Pero él no me da la cara porque... ¿No te da cara? No. A ver, ¿qué has hecho? Ni bien... No, o sea, mire, hace poco lo último que estuvimos fue en un sitio que se llama Vivanda. Él estaba en el carro de él y yo estaba en el carro de mi hermana. Y él, o sea, lo encaré y lo dije. Entonces me dijo, no, sí, discúlpeme, yo sé que yo me pasé. Y yo sé, entonces yo le dije, ¿y a usted le gustaría? O sea, ahí ya como que me cambié, ya como que se asustó un poco. Ya cambiaste el tono, ¿no? Y entonces él ya me dijo, no, pero, o sea, yo le dije, no, o sea, es como si yo le dijera a usted, no, venga, Edwin, lo que pasa es que discúlpeme, yo me comí a su hermana o algo. ¿A usted le va a gustar eso? ¿Qué? Entonces me dijo... Eso en Perú y Colombia es lo mismo, creo, ¿no? Entonces eso pasó y me dijo, no, no, mire, lo que pasa es que sí, cometí un error y ya, yo no lo vuelvo a hacer. Hasta ahí, hasta ahí. Pero admitió y había vuelto con Milena. No, 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 hasta ahí, o sea, las cosas estaban ahí. Y bueno, yo llevé a mi hermana a que conciliara porque a pesar de eso yo me vine de Tarapoto. A ver, ya, porque claro, mira, armando la historia, en ese encuentro lo que ocurre es tipo una aceptación de parte de Edwin del error, como quieras llamarlo. Tremendo chanchadón, en realidad, pero da a entender como que ya lo había cortado. Supuestamente. Supuestamente. Ahí lo había cortado. Ahí la habían cortado y además Milena y Edwin obviamente estaban distanciados, pero tú estabas mediando. O sea, yo era el intermediario de ellos los dos. Correcto. O sea, yo no tiraba ni para acá ni para allá por la niña. O sea, yo lo hacía por la niña. Está clarísimo, lo tengo claro. Y ahí yo me regreso otra vez para Tarapoto a trabajar en la finca de él y resulta y sucede que ya teníamos que pagar a los obreros, pagar el cemento, los fierros, todo eso. Y yo le digo, ya, cuñado, esto, hay que mandar la plata para pagarles a ellos. Entonces me dice, no, cuñadito, aguanta. Qué delicado. Tú trabajas para él en sierra. Trabajaba. Trabajaba. Porque él me votó. Sí, claro, obvio. Qué delicada situación. Este pato es como si el pato de familia. Ahora. Sí, porque dice el dicho que, o sea, como decimos nosotros, muerto el toro, acababa la corrida. O sea, ya. No, no, obvio. Está clarísimo. Está clarísimo. Y Milena, ¿qué te ha dicho cuando han hablado del tema juntos? Los dos, ustedes dos. No, o sea, a lo que voy es, bueno, ya pasó eso y supuestamente ahí había quedado que él ya no iba a molestar a Grace y Nenaz. Y resulta que él me dice que yo le pido la plata para el sábado pagar. Y me dice, no, lo que pasa es que me han contratado para una mina y me toca irme. Entonces yo le dije, bueno, ya como ese día estaba lloviendo mucho en Tarapoto, entonces me dijo, yo le dije, cuñado, ¿por qué no me lleva? Y me dijo, no, que es que yo voy con los empresarios, que no puedo llevarlo. Y supuestamente esa mina era en Colombia. Se fue a buscar a... Y ahí voy a recoger el... Mira. No, se fue a buscarla. Se fue a buscarla. El señor... Contigo, doctor, por favor. El señor no es tan chancado como Edwin, pero imagínate que es Edwin y háblale. Lo tienes aquí a Edwin, ¿qué le dices? Porque aunque no lo creas, este tipo de cosas caminan, ¿no? Son pocos momentos en los que tienes para vincularte y mirarlo fijamente. Esto, en este mensaje, lo va a ver de todas maneras. No, sí, yo sé que él lo va a ver, pero es obviamente porque hablarle a él es como hablarle a la pared porque nunca me va a dar la cara. Y está la hora. Y hoy es tres y nunca me va a dar la cara porque yo sé que él, o sea, así como lo dice, le toca ponerse su mascarita de Spider-Man. Pero, o sea, eso es lo que quiero para él. Si él se me pone a mí la mascarita, o sea, porque a mí no me ha dado la cara. O sea, desde que me votó en su finca. ¿No lo has ido a buscar a su trabajo? No, o sea, yo nunca lo fui a buscar y nunca lo busqué por mi hermana Milena. O sea, porque ella no llegue a mayores. No, no llegue a mayores porque ella en sí, ella lo que quiere es proteger y ya no más pelea y ella misma arreglará su cuento y listo. Como yo le dije, esto es de ping pong y no es de ping pan. Entonces, ahí ya se quedó y bueno, yo me fui y empecé a buscar mi trabajo. Y bueno, gracias a Dios, la gente de TVSAN me acogió. Estoy haciendo como reportero. Y él movió sus influencias porque él siempre me decía antes de que yo estaba que él era el dueño y señor del Perú. Porque él es Edwin Sierra. O sea, todo el mundo con su lavaperros que anda, todo el mundo compra. Edwin Sierra, espéjate, tú me fué. Edwin Sierra es el dueño del Perú. Sí, eso se cree. Mejor, ¿no? Espéjate, ponme un primer plano. Edwin, el señor también, parte de la cara. Edwin Sierra, el dueño del Perú. Claro. Sí, eso es lo que hizo. Y ahí demostró, o sea, ahí demostró sus influencias y llamó al dueño y le dijo que yo supuestamente... De repente yo estoy aquí gracias a Edwin porque ha llamado a Susana, a Badra, al dueño del canal, de frente. Obvio. Edwin es... O sea, y... ¡San Edwin! O sea, eso es lo que él demuestra, ¿no? Sí, claro. Es lo que él demuestra, pero... Pero, o sea, al señor, al dueño de Tedzán le dijo que yo lo había robado, que no sé qué. O sea, pero como yo aprendí a conocer a Edwin y sé cómo es la cagada de Edwin, entonces yo le saqué un... Eso en Perú y en Colombia es lo mismo. Bueno, sí, porque es una cagada. O sea, yo creo que es una cagada. O sea, igual. Pero no vuelvas a decir que es una... Cagada. A ver, cuando Edwin ve el baño, hace una... Cagada. Lo que le ha hecho a Milena es una... Cagadísima. Sí, es cierto. Bueno, Juan Carlos, te agradezco. Y bueno, yo le expliqué al señor y le dije y dijo, no, es que... Se pasó del tiempo. Él es una moneda de doble cara y no me dijo la verdad. O sea, me dijo mentiras y bueno, ya me volvieron a aceptar otra vez ahí. Ok, Juan Carlos, bien. Te agradezco. No, gracias a usted. No, 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 no. Mira, has aclarado un poco esto. Estás hoy en versión vocero de tu hermana, quien además lo tiene clarísimo. Milena, Milena ha sido una dama. Sí. La verdad. Más que una dama, más que una dama, más. No, no tengo la menor duda, pero mira, bien mujer, ¿no? Porque de hecho, ¿sabes qué? Bueno, lo ha manejado mediáticamente porque hay un rumrum. No ha degenerado, la verdad, ¿no? Se ha sentado aquí, por ahí, en otro programa. Ya está. Ha dicho, ha manejado lo que quería comunicar. Pero inclusive le dice a su hermana, porque tú sabes, te puedes ir ahí a donde está en radio, en chorrillos, y vas, pues, y lo esperas afuera y le revientas la cabeza. No, es que eso es lo más práctico. No, eso lo quería hacer. Por eso te digo, y tu hermana, pero por Milena, Milena ha dicho, oye, no lo hagas. O sea, se maneja bien, la verdad. Bueno, doctor, esto es un historietón, ¿ah? Y acá a las 8 de la noche estamos necesitando una serie. Escríbela. Te digo. Yo se la escribo, porque tengo mucho más. Juan Carlos, te agradezco mucho. Un abrazo. Gracias, Juan Carlos, por haber venido aquí a la noche. Y aquí a la noche y a la noche.